Música Música Ante la demanda de los estudiantes por abordar temas nuevos que los enfrenten a situaciones retadoras, hay que estar a la vanguardia. Vi en la robótica una opción de trabajar las competencias tecnológicas con un enfoque interdisciplinario. Además, al igual que mis estudiantes, disfruto de la programación, del diseño y la construcción de prototipos tecnológicos. Lo que más me apasiona de enseñar robótica es considerar al enfoque STEAM, ya que articula la robótica con otras áreas. Propicia el desarrollo de capacidades matemáticas, la ciencia, la tecnología, arte y además de las humanidades. La robótica educativa es un recurso eficaz para la socialización, la creatividad, el liderazgo, el trabajo colaborativo, que una vez aprendidas le permite plantear alternativas de solución a los problemas que se puedan presentar en su entorno. Uno de los grandes logros es que los estudiantes puedan concretizar sus ideas y plasmarla en prototipos, que investiguen por placer. Considero otro logro importante que las estudiantes tengan cercanía a las piezas y motores de igual forma que sus compañeros, y de esta manera disminuyan brechas y estereotipos. La robótica educativa promueve el acceso de las niñas y las mujeres a la ciencia, mediante el desarrollo e implementación de estrategias que mejoran su participación y desenvolvimiento. Las herramientas tecnológicas permiten que los estudiantes cuestionen su propio aprendizaje de manera autónoma. Los prepara para el futuro. ¡Gracias!